Por tiempos de interbloque tiene la palabra la señora diputada Silvia Lospenato que comparte tiempo con el señor diputado Gustavo Mena y Juan Manuel López. ¿Qué tal, Presidente? Primero voy a solicitar después autorización de la Cámara para insertar, así hablo apenas unos pocos minutos. La verdad es que no vale la pena repasar mucho los distintos aspectos técnicos porque los dos miembros informantes profusamente dieron cuenta de cuáles son las modificaciones que trae este proyecto de ley. Pero permítame simplemente unos minutos para señalar básicamente qué estamos tratando. Y qué estamos tratando para mí es muy claro. Es si estamos dispuestos a que la sociedad conozca de dónde vienen y hacia dónde va el dinero que reciban los partidos políticos. De eso se trata simplemente esta ley. En ser claros, en ser transparentes, en mostrar quién financia las campañas, cómo se financian esas campañas y en qué gastan los partidos a través de las campañas. Y esto es central porque define algo que nosotros venimos sosteniendo y cuya legislación venimos modificando en los últimos años, que es entender que el ciudadano tiene derecho a tener acceso a la información pública. Y esto debe ser parte de la información con la que los ciudadanos cuenten para poder ejercer lo que también nuestra Constitución garantiza, que es un voto informado. Por otro lado, no estamos implantando ninguna novedad dentro de nuestro sistema electoral porque, como bien dijo el diputado Tonelli, hasta el año 2009, el financiamiento era mixto tanto en campaña como en los periodos por fuera de la campaña. A partir del año 2009 solamente se prohibió el financiamiento de las personas jurídicas, pero no de las personas físicas. Con lo cual, el financiamiento siguió siendo mixto antes y después de las campañas, solo que las personas jurídicas solamente podían hacer aportes en los periodos que no fueran de campaña electoral. Por ende, no estamos inventando algo nuevo, sino que estamos volviendo a la tradición de nuestro sistema electoral con un sistema mixto, que lo siguió siendo siempre, nunca cambió eso, pero que también admitía a las personas jurídicas. Y no se admite a las personas jurídicas de cualquier manera, sino que se lo hace con lo que es para mí el buque insignia de esta ley. Lo más importante que tiene esta ley, sin duda, es la bancarización obligatoria de todos los ingresos y de todos los gastos de los partidos políticos. Y esa bancarización obligatoria, además, tiene una novedad que introdujo el Senado de la Nación y que yo celebro, que es esta plataforma en cabeza de la Cámara Nacional Electoral, en la cual también los donantes van a tener que registrar sus donaciones. Porque esto va a permitir un doble chequeo para que el trabajo que realizan los auditores sea de una manera más sencilla y quede despejada cualquier tipo de duda en relación a lo que declaran los propios partidos políticos. Aquí, donante y quien recibe la donación, ambos van a tener una obligación que les impone esta ley de registrar esto en una plataforma que va a administrar la justicia electoral, pero que además va a estar disponible online para los ciudadanos. Por otro lado, también la bancarización completa de los gastos, algo que es muy importante. Como sabemos, en la Argentina, en las campañas electorales, más del 90% de los gastos declarados por todos los partidos políticos, al igual que los ingresos se realizan en efectivo. Y esto tiene problemas enormes de trazabilidad. Entonces, que tengamos ahora la bancarización como el centro y como el eje, me parece que es lo más importante de este proyecto que estamos aprobando. Y un tercer aspecto que quisiera señalar, tiene que ver con la introducción de un procedimiento electoral sancionador. Los que seguimos estos temas, recordamos una innumerable cantidad de acordadas de la Cámara Nacional Electoral solicitándonos la sanción de un sistema electoral sancionador. Es que establezcamos por ley un mecanismo que la propia Cámara tuvo que ir estableciendo jurisprudencialmente para ordenar la jurisprudencia dispar que se daba en los juzgados electorales a lo largo y a lo ancho del país. Porque claramente los jueces electorales empleaban cada uno su criterio. Y después todo eso llegaba a la Cámara y muchas veces llegaba tarde o no llegaba, no garantizando una administración de justicia igual que es lo que, digamos, es una regla de nuestra Constitución. Por ende, me parece que esta introducción, este capítulo que se le dedica al procedimiento electoral sancionador, que tampoco es novedoso, sino que recoge la jurisprudencia que a lo largo de los años ha dictado la propia Cámara Nacional Electoral y lo que ha plasmado en sus acordadas sobre la necesidad de este sistema, es uno de los aportes más importantes de esta ley. Y finalmente quiero decir que claramente este proyecto realmente cumple con una manda constitucional. Porque la introducción de los partidos políticos como instituciones centrales del sistema democrático en el año 1994 a nuestra Constitución, también tenía una exigencia para con los partidos políticos y para con todos nosotros, porque el artículo 38 dice que los partidos políticos, esta Constitución les exige dar publicidad del origen y el destino de sus fondos y patrimonio. Bueno, realmente lo que estamos haciendo es establecer un mecanismo para que ese origen y destino sea absolutamente transparente, accesible a los ciudadanos y que nadie tenga que preguntarse o enterarse por las cosas que se ventilan en los juzgados penales, quién financió las campañas. Eso tiene que estar disponible y cada ciudadano podrá ejercer un voto informado sabiendo cómo se financia la opción política que está eligiendo en cada elección. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señora Diputada.